Hey que onda como estan bienvenidos a una informática colectiva en este vídeo te voy a enseñar a cómo instalar una máquina virtual dentro de tu dispositivo android hace varios tiempo había hecho un vídeo de cómo hacerlo instalarlo fácilmente así que este vídeo es una pequeña actualización de cómo utilizar esta plataforma de bm2 entonces bueno pues la verdad desconozco si esta plataforma siga siendo actualizada pero bueno de momento lo que tendremos que hacer prácticamente es dirigirnos a la descripción de este vídeo y por supuesto pues dale en clic giro de continuo y luego esperar unos 12 segundos no te vas a perder te vas a dar en obtener vínculo y bueno pues tú puedes buscar esta aplicación de momento yo la busca quien apk pure que por supuesto puedes buscar la más más actual o como tú quieras pero es esta versión vale ya para irnos directamente al grano la vas a descargar y vean que tiene una extensión x apk entonces si nosotros nos vamos aquí al file a mis archivos y luego nos vamos a descargas en descargas nos fijamos tenemos este archivo que dice que no se puede descargar y es que sólo en algunas versiones de android se puede instalar los archivos con x que hace referencia que ya tiene paquetes pero en este caso esta versión no funciona y bien pues antes de continuar igual quiero aclarar que aproximadamente tengo en unos 6 gb de memoria ram tengo aproximadamente menos de 10 gb de espacio de almacenamiento y tienen que tomar en cuenta eso porque pues va a ocupar memoria ram vale y bueno pues para poder abrir esa aplicación podemos buscar en la play store te voy a dejar los enlaces para que tú puedas instalarla vas a buscar en la play store x apk file installer y pues vas a irte a la primera una vez hecho eso vamos a darle en abrir nos va a aparecer una interfaz similar a esta entonces nosotros vamos a darle en instalar x apk files vale aquí nos va a decir que va a solicitar permisos así que simplemente las le das acceso para que pueda instalar los paquetes y para que pueda tenga acceso a los archivos vamos a darle en automa manual select x apk vamos a darle en el botón verde nos va a salir una pequeña publicidad así que vamos a esperar y listo pues simplemente le damos aquí en cerrar ahora vamos a seleccionar lo que es el archivo que hemos descargado bm os o es y vean que ya nos aparece que la aplicación dice do you want to install this aplicación que si deseamos instalarla esta aplicación le vamos a dar en ok y vamos a esperar y listo vean que ya se nos ha instalado la aplicación así que simplemente daremos en open vale y pues vamos a irnos aquí vamos a darle en enter vamos a darle en on para poder utilizar la ventana flotante vamos a otorgarle esos permisos vale autorizamos le vamos a darle en permitir el uso de permitir la aplicó la ubicación solamente con el uso de esta aplicación vamos en a low a low y vamos a darle en enter vamos así que aquí dice que se va a instalar la rom para acceder y se está descomprimiendo así que simplemente vamos a esperar unos cuantos minutos y después de descomprimir nos va a pasar esta pantalla nos dice que esto puede tomar entre 5 y 10 minutos para iniciar que por favor mantengamos la aplicación en primer plano y pues listo chicos ya estamos aquí dentro de la máquina virtual y pues obviamente tenemos esta gestión vean que igual aquí podemos poner esto así vale entonces pues aquí tendríamos prácticamente este una ventana flotante que podríamos utilizar podemos pinchar activar sonido etcétera no pero te repito pues todo va a depender de tu procesador y pues aquí podemos ver que podemos ingresar a lo que es nuestra play store podemos iniciar sesión sin ningún problema también tenemos aquí la configuración de los servicios de google podemos también gestionar descargas incluso también podemos ver los archivos que tenemos dentro de nuestro dispositivo original ya que hemos permitido el acceso a nuestro teléfono y obviamente podemos agregar aquí aplicaciones no sé aplicaciones que nosotros ya tenemos instaladas y de hecho pues es muy muy sencillo gestionarlo así que se está instalando y ahorita vamos a ver cómo se ve al parecer se está tardando mucho en instalar la aplicación pero bueno de momento vamos a irnos a configuración y pues podemos ver aquí ciertas funcionalidades de verdad que no tenemos muchas funciones pero pues al menos creo que tenemos funcionalidades básicas como pues por ejemplo navegar dentro de internet y obviamente no dejar rastro dentro de nuestro móvil y bueno pues ya sería cuestión de ustedes de que ustedes experimenten no sé si se pueda rotear esta versión pero de momento ya tendríamos tendríamos esto vale y pues obviamente también podríamos minimizar ya sé que estamos haciendo otra cosa estamos no sé tal vez en facebook estemos en facebook navegando y pues aquí tendremos nuestra máquina virtual o sea como una pantalla pues externa y luego pues ya también podremos apagarlo le damos en off y pues dice que el bm o es ha sido apagado vale y pues esto ha sido todo espero que les haya gustado este vídeo es muy muy sencillo si ustedes experimentan con la máquina virtual algo que hayan hecho interesante déjamelo aquí en los comentarios y yo los voy a estar leyendo todo lo necesario está en la descripción de este vídeo así que me despido y hasta la próxima